Música Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, no te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul Del puerto Amor Del puerto Amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 la... No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Porque a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejes sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cedé Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Música Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que hasta enloquecí Que estoy muriendo del dolor Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejes sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir Las puertas del olvido cedé Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Música 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 Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio yo No puedo decir Que soy feliz Ni que te olvide Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendes Sospechaba terminar Así Yo solamente Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podías Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Mucho más Seguro 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 Mujer Que hoy Eres Feliz Que puedes Hacer Lo que Quieras Tú Tú Con él Ya me han Contado Que estás Linda Mucho más Que hacer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice Querer Discúlpame Aquellos Henos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Lo perdí No me harás rodar No me harás rodar Cual si fuese Un juguete Un juguete Más La vangola Ni me tirarás Ni me tirarás Cual si fuese Un juguete Más No te importa No te importa Cuando lloro Es el juguete Que solamente Me hará llorar No yo no Pondré mi vida En las manos De quien no sabrá Más Da el amor De verdad No querida No Tú no me dejarás Como otro juguete Más Que te dejó De gustar No querida No querida No querida No De mi amor Ya no te reirás La vangola Yo no seguiré Yo no seguiré Ese juego Que solamente Me hará llorar No yo no Pondré mi vida En las manos De quien no sabrá Da el amor De verdad No me harás No dar No me tirarás La vangola La vangola La vangola La vangola La vangola La vangola La noche sin tu piel Es solo oscuridad Tu día sin tu amor Es solo un día más Desde que tú no estás Yo vivo en soledad Ay, ¿cuándo volverás? ¿Quién te alejó de mí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Quién me ha sido el ladrón? ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién te está dando hoy? Lo que hizo es a ti No muero de dolor ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da lo que te dan? ¿Quién te da el sol? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da? 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 La paz y felicidad, como te daba yo, no hay olas en el mar, el sol no brilla más, el calendario está en la fecha de tu adiós, la lluvia torrencial como tus lágrimas, quiero sentir tu voz, quien te alejó de mí, quien vive tu pasión, que me robó la paz y la felicidad. Estoy seguro que este amante deja todo, no te ama de verdad. ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad, como te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad, como te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad, como te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad, como te daba yo? Te veo de lejos en la disco bailando solita y creo que hoy el destino nos puso una cita Y leo, tu leguaje corporal me dice que quiere perreo Dame la señal y yo me acerco Eres el centro de atención, tú eres fuego Dame la señal que yo me pego Eres el centro de atención, tú eres fuego De leito se nota, qué atracción, entre los dos una conexión Ya no lo vemos y dame el chance de sacarte a bailar Esta noche contigo me quiero quedar Responde a mi señal Decide te bandida, déjame ser tu bandido Ya no me niegas No me digas que no Dame la señal y yo me acerco Eres el centro de atención, tú eres fuego Dame la señal que yo me pego Eres el centro de atención, tú eres fuego Decide te bandida, déjame ser tu bandido Ya no me niegas, no me digas que no Te veo, te veo, te veo de lejos en la disco bailando solita Y creo que hoy el destino nos puso una cita Y leo, tu leguaje corporal me dice que quiere perreo Dame la señal y yo me acerco Eres el centro de atención, tú eres fuego Dame la señal que yo me pego Eres el centro de atención, tú eres fuego Castel, dímelo Castel, dímelo Ya tú sabes quiénes somos Castel Urbano, baby Pablo Figuero, SB Dímelo, Cri Cris el versátil Ya no me niegas No me digas que no Hola bonita, ¿qué tal? ¿Estos días cómo te va? Veo que un poco mal por tu expresión Si algo pasa, dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora Ni te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Diles idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar No intentes detener a alguien que tanto te hiere No puedes vencerlo Mejor dile Mejor dile Dile, dile goodbye Ya me voy Adiós y acabó Tu tiempo pasó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya se te fue el tren Y ya yo no estoy Todo terminó Si algo pasa Y ya se te fue el tren Y ya se te fue el tren No te menosprecies No te so fuckin' Tienes que水 No te maít No te menosprecies No te menosprecies Pablo Figueroa Ya no vivas con la gente Solo déjalos hablar Que si lo haces bien o mal Siempre te van a criticar No te preocupes de hoy Que mañana estará bien Y que digan lo que digan Eso no te importa, girl Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete a bailar los dos Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz Tú y yo disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Dale, muévete Te quiero ver Deja la pena Dale, pégate Un pasito para atrás Y a bailar Déjalo tímido en otro lugar Suéltate Yeah, yeah No te aferres más Que todo en la vida Pasa por algo Quiero verte bailar Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete a bailar los dos Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz Tú y yo disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo Suéltate Yeah, yeah No te aferres más Que todo en la vida Pasa por algo Quiero verte bailar Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete a bailar los dos Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz Tú y yo disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo Dímelo, Cris Castelo Urbano Pablo Figuero S.E. Dímelo, Cris Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y Todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Estuvo mal, lo sé Pero qué puedo hacer El tiempo no lo puedo retroceder A lo hecho pecho y ya Aceptaré las consecuencias Haz de caso que tú no me conociste Y que nunca me quisiste Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y Todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Ya intenté, traté Pero al final no te olvidé Se me hizo imposible Encontrate en otra piel Sé que ayer Lo hice todo mal Y hoy no te vengo a rogar Solo quiero que sepas que Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosé con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y Todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Castelo Urbano, baby Castelo Urbano, baby Pablo Figueroa, ese, eh Dímelo, Cri Ese versátil Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me incitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Dale, baby, que hoy Hoy te toca vacilar No lo tienes que aguantar Eso ya pasó de moda No tienes por qué ser dado Que no se queje Porque te tuvo para él Y te perdió, no te valoró Y ahora el dueño tuyo soy yo Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Cuando ya no esté me llamas Y yo llegaré No tengas miedo Que me iré Antes de las tres Él no te sabe querer No lo tiene que llorar Nunca te va a valorar Solo le gota tu piel Solo quería jugar Tú te enamoraste de él Ya no te compliques más Ve y date tu lugar Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me visitas al placer Ay, qué rico fue el comerte ayer ¿Cómo se llama lo de nosotros? Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal Pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Ya Dímelo Castel Urbano Cris el Versátil Ya Pablo Figuero, ese Dímelo, dímelo Cris, Cris, Cris Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes Que siempre lo haré Siempre te buscaré Tú eres muy fría 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 Te hace la difícil Pero en el fondo Yo sé que quieres Ya no lo ocultes No me lo niegues Te hace la boba Para que creas Que no me quieres Tú eres muy fría En tu corazón hay nieve Yeah, yeah Me haces sufrir Porque tú quieres Yeah, yeah, yeah Déjame entrar Que afuera llueve El frío mata Y el depresión duele Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres No amarlo No quedó nada Tú no sientes nada Yeah Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto Verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes Que siempre lo haré Siempre te buscaré Yeah, yeah Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres No amarlo No quedó nada Tú no sientes nada Yeah Yeah Castelo Urbano Cris del Versátil Pablo Figuero S.B. Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Fría Tú eres muy 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 fría